Oye, ma, ¿ya me voy? ¿Qué haces? Pues, viendo qué me voy a poner para el día de... ¡Darle! Desde ahorita, pero sí falta un buen. Ya sabes que a mí siempre me gusta estar preparada. ¿No te da flojera tener que hacerlo todo otra vez? ¡Claro que no! Una vez que lo pruebas por primera vez, te das cuenta del poder que tienes sobre tus manos. ¿Y no te dio miedo la primera vez? Bueno, sí. Lo nuevo siempre genera un poco de ansiedad. Pero lo bueno es que nosotras podemos hablar del tema. ¿No podías hablar de eso con la abuela? Bueno, aunque a tu abuela le encanta darle ahorita, cuando tenía tu edad pues no podía hacerlo. ¿Por qué, ma? Recuerda que por muchos años a las mujeres les negaron ese derecho. Por eso pensé que ibas a estar más emocionada por la primera vez. Que pudieras verme hacerlo y yo verte hacerlo. ¡Sí! ¡Que me vean hacerlo con mucho gusto! ¡Yu-hah! ¡Ja, ja, ja, ja! Cierto. Por ti, por la abuela y por todas las que no pudieron hacerlo. Le voy a dar con muchas ganas para que se sientan orgullosas de mí. Yo sí le doy al voto. ¡Sí! Yo sí le doy y me encanta votar.